... ...compañero de la Administración Nacional de Puerto y con algunos amigos de la comunidad portuaria que veo que también se han sumado en esto que era simplemente procurar dar un paso que nos permitiera no demorar mucho, ganar tiempo en el afán de poder aprovechar ese tiempo para poder seguir enganchando las tareas que se han venido haciendo con las tareas que necesariamente queremos emprender para este nuevo periodo y en función de que la Administración Nacional de Puerto tiene, no sé si la fortuna, ustedes lo juzgarán pero para nosotros creo que la fortuna y la ventaja de haber reiterado el equipo de dirección y a lo mejor lo reiteramos plenamente porque hay algunas decisiones que todavía no están tomadas pero haber reiterado el equipo de dirección entonces, bueno, cumplir con esta instancia que normalmente se realiza después de ese periodo de las veniales los 45 días antes o después pero que es un tiempo, un impasse que muchas veces hace que se pierda el empuje con que se venga que se viene y queda la insaltidumbre de que va a pasar con la nueva dirección con el nuevo directorio acá no hay duda cuál es el directorio y tampoco hay duda de la voluntad que nosotros traemos de poder agarrarnos de todo lo que está en marcha y ayudar a empujarlo hacia adelante y en ese sentido, por suerte, hay muchas cosas ya emprendidas creo que la comunidad ha crecido a pesar de las dificultades que están presentes y que no ignoramos y que no queremos eludir mucho más podríamos haber crecido si no existían esas dificultades por eso el desafío es no perder tiempo el tiempo ha sido un factor que nos ha estado pinchando en los periodos anteriores pero recuerdo que cuando tuve la posibilidad de despedirme del destapo ministerio una de las cosas que veíamos con cierta angustia era que se nos habían escapado la posibilidad de completar cosas y yo pensé que el tiempo había transcurrido inexorablemente y de algún modo cuando uno ve lo que costó hacer esa ceremonia de inauguración de ese precioso pedazo de muelle que inauguraron hace poco tiempo veo que esa dificultad es una dificultad que permanece presente y que por lo tanto creo que hacemos bien en reunirnos hoy y tratar de avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades lleno de cosas importantes por hacer acá en el puerto de Montevideo y en todo el país en función del desarrollo de un sistema portuario nacional que está llamado a seguir siendo un factor fundamental de la construcción y el crecimiento del Uruguay que es el que permita a los uruguayos vivir cada vez mejor así que con esas ganas es que venimos y con ese empuje es que queríamos aprovechar esta oportunidad para ya dejar las cosas funcionando y nos encontramos con una sorpresa una sorpresa también muy propia de la Administración Nacional de Fuerte y es la sorpresa la recepción con aroma de buen café y con la compañía de todo el plantel de puestos de jerarquía en la Administración y además con una delegación de amigos que siempre están cerca pero que se han tomado ellos también el trabajo de venir a acompañarnos en esta alargada lo hacemos con mucha expectativa tenemos por cierto algunas cosas en marcha y continuar en marcha tenemos algunos desafíos que tenemos que definir y tenemos sueños todos tienen esta comunidad siempre soñó y por lo tanto también yo los quiero ayudar a soñar porque tenemos una responsabilidad que tiene tiempo limitado si no nos echan antes tenemos 5 años por delante de trabajo pero tenemos la obligación de soñar con el Uruguay más allá de estos 5 años y creo que hay cosas que ya se pueden dejar engaminadas estamos culminando en este 2015 aquel famoso y llevado y traído plan maestro y en realidad más allá de todas las discusiones y de todos los argumentos a favor y en contra debemos reconocer que fue una guía por el camino porque en realidad ni los más contrarios ni los más a favor se separaron demasiado de lo que en la vida se fue concretando y se fue construyendo con esa referencia y ahora tenemos otro desafío que es un plan maestro que ahí está en los primeros en los primeros trazos de borrador y que tendremos que empujar y que yo me apuro a decir que más allá de que el procedimiento de elaboración ha sido distinto y los pasos que se han dado no repiten exactamente los pasos de arte bueno pero la aspiración es que este plan no sea un plan maestro decidido entre cuatro sino un plan maestro decidido con la comunidad y entonces cuando existan ordenadas un conjunto de ideas y trazos de qué rumbo queremos recorrer en este próximo tiempo se abrirá a la discusión y al enriquecimiento y volveremos a repetir esas historias a favor y en contra pero sería muy bueno que esta etapa que hemos culminado en los resultados se pueda comparar con la próxima etapa yo también agradezco que acá veo presentes a a Suárez a López a los amigos que representan tal vez algunos otros de los compañeros del viejo sindicato pero que ahora me cuesta recordar memorizar el SUPRA el SUPRA memorizar la nueva sigla porque también los sindicatos de trabajadores del puerto portuario crecen entonces también ellos han desarrollado filiales y han desarrollado el vínculo con otros sectores de trabajadores y han fortalecido la herramienta para defender los intereses de cada uno de los que trabajan en el sistema portuario nacional pero también han fortalecido su herramienta para contribuir a esta comunidad de la cual son parte no renuncian a ser parte y son actores importantes porque son los que tienen que sostener en la cancha las mejores definiciones que se pueden tomar en los ámbitos de dirección así que la verdad con un poquito de emoción como notarán bueno un abrazo de compromiso un abrazo para darle con todo para trabajar mucho para discutir muchas veces pero para tratar de hacer lo mejor posible en esta responsabilidad que es realmente una gran satisfacción en lo personal pero que también sabemos que es una responsabilidad grande para el país para el Uruguay porque siempre lo hemos dicho ustedes lo han escuchado pero lo aprendieron ustedes aplausos